El departamento de Caquetá ha sido referente durante casi 50 años en la historia del conflicto en Colombia. Hoy día sigue siendo referente, pero por razones positivas y encaminadas a mostrar la cara amable de todo un pueblo descendiente de valientes colonos que engalanan esta región. Este nuevo escenario se evidencia en el trabajo articulado y en el regreso de la institucionalidad a muchos sitios que años atrás no se presenciaban. Los tiempos han cambiado y es por eso que desde el comando de la 6ª División y la 12ª Brigada se encabeza este ambiente de paz, tranquilidad y transformación con la iniciativa Pasión Caquetá. Esta articula las diferentes instituciones, entes territoriales y sectores productivos que hacen presencia en el departamento. Muestra de ello son los nuevos aires de paz y tranquilidad que se reflejan en cada uno de los habitantes de la denominada Puerta de Oro de la Amazonía colombiana. En las carreteras el temor ha desaparecido y la libre movilidad es una constante que acompaña a propios y visitantes en este territorio. Es así como en el Caquetá nace una nueva pasión. Pasión por trabajar de la mano con sus fuerzas militares. Pasión por el desarrollo social. Pasión por impulsar la reactivación económica. Pasión por el patrimonio cultural de los caqueteños y por articular acciones y fundar nuevas relaciones interagenciales e interinstitucionales. Pasión por garantizar una paz estable y duradera. Pasión Caquetá busca seguir destacando y posicionando tanto a nivel nacional como internacional esta tierra de aguerridos colonos. Su fauna, su flora, sus gentes. Por eso y mucho más, los héroes multimisión de la sexta división y la decimasegunda brigada también somos Pasión Caquetá.